¡Rampi no! ¡Rampi no! ¡Hijo de puta! ¡Rampi! ¡Me cago en tu muerto! ¡Pichado! ¡Cabrón! No me jodas, tío. Yo lo dejo ya, eh, tío. ¡Y me quita la vida a mí otra vez! ¡Y me la quita el Rampi! Yo soy el tío. ¡Y me la quita el Rampi! ¡Rampi, tío! ¡Se te vete al cerebro, hijo de puta! Vamos a elegir los modos que a mí me motivan, que es la bomba caliente, la lluvia de bloques, la carrera y a los emplenados, tío. ¡Lo oscuro de colores! ¿Eso qué es? ¿Eso es lo que chocan y sale la bola? Let's do this. Let's do this. Sí que la has visto, sí. Los bloques que caen, estos son... ¡Esta es la caña, tío! ¡Esta es la caña, tete, tete! ¡No, no! ¡Manuela, manuelita! ¡No! ¡Joder de puta! ¿Me voy a bajar? ¡Me voy a morir! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uff! ¡Me la ha comido! ¡Toma! ¡Querda, tío! ¡Este juego soy el rey, eh! ¿El tontoso o el Rampi? ¡Ready, ready! ¡Me va! ¡Pomp! ¡Ya está mucho Rampi! ¡Pero que no me enteraba cuál era este! ¡Muy bien! ¡Manuelas! ¡No me he visto, tío! ¡Locura! ¡Ester, quebré! ¡Esto te he hecho cobre! ¡Rampi, tío, lo he liado! ¡Arri! ¡Ready, go! ¡Sí, señor! ¡Qué asqueroso, chaval! ¡Me has reventado! ¿Me has reventado de qué? ¡Ready, go! ¡Venga! ¿Qué hacéis, cabrones? ¡Venga! ¡Venga! ¡La mierda! ¡No! ¡Oh! ¡Haz de puta! ¡No, no, no! ¡Me queda atrás, cabrón! ¡Vamos a morir! ¡Está muerto! ¡Yo también! ¡No! ¡No! ¡Es chunguísima la guerra! ¡Es chunguísima, tío! ¡Suelo muy bellizo! ¡Te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te! ¡Tené, la mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Ey! ¡Se me suelo! ¡Hijo de puta! Me la he liado, a tomar por culo No, toma por listo Guarro, se te pasa por guarro Menos mal que he ganado algo No, tio Mi gorro, mi gorro, mi gorro Dame mi gorro Que coño Si cabron Me la he quitado No, no Que suerte tiene He de quiebro, se acabo de pegar chavales No Mi gorro Le he ganado, le he ganado Que asco, tío No he cogido nada Static bones Ready, go Pues no lo entiendo Oh Uy, uy, uy Pero que hay que hacer Manolo esta muerto Que cabron No 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 Me ha reventado el Rambi, tío Que asqueroso, tío No, no No No, no No sean mierda No Cabron Que dices, tío Que asco, tío Que asco, que asco Que asco de juego No 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 Rampi no ha llegado Rampi no ha llegado No ha llegado No ha llegado No 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 lo tengo No, no Lo vuelvo a tener Eh Joder de puta Joder de puta Joder de puta Joder de puta Tiene rampi Tengo yo No Joder de puta No te estoy saltando ni agullo. ¡Pum! 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 ¡No! Vale, yo ya he visto el truco de esto. ¿Qué coño ha pasado? Toma. Tienes que chocarle y mandarlo al agujero. ¡Go! ¡Me he rayado contigo, Dante! ¡Me he rayado contigo, tío! ¡Rampi va a morir! ¡Rampi va a morir! ¡Rampi, muérete! ¡Alfavo! ¡Alfavo de muérete! ¡Ha ganado, tío! ¡Ha ganado, tío! ¡Qué asco me da, tío! ¡Ay, guay! ¿Me han dado? ¡Pum! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Tostada! ¡Toma! ¡No! ¡La tostada, palmó! ¡Bruques, tío! Os muries, tío! ¡Ted, tet, tet! ¡Me canso! ¡Rampi! Que no tienen nada que hacer con contra mí en esto. Yo soy ultra pro... ¡isfil어! ¡Woo! ¡Me has pillao! Toma. Vaya de space, en toda la cara te la has llevado, tío. No pintes. Pero déjame, coña, de pesado, ¿qué es? Me voy a pintar todo ahora. Puto rosa. Puta tostada de mierda. Toma. ¡Uy, me lo he pillado! Toma. ¿Qué cojones? ¡Rampi! ¡No! Tostada de mierda. ¡A morir! Toma. La chuca es un colateral, tío. ¡Bit run! ¡Bit run! ¡Uuuh! 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 ¡Otra abajo! ¡Me llamo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Manola! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No lo! ¡Guarro! ¡Guarro! ¡Guarro de qué, hijo de puta! ¡Guarro de qué! ¡Nun, nun, nun, nun! ¡Totada! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi se ha lio la tostada! ¡Uy, la tostada! ¡Uy, la tostada! ¡Toma! ¡Se ha comido! ¡Se ha comido la tostada! ¡Ey, ey! ¡Y tú te lo vas a comer, Choto! ¡Se ha comido rápido! ¡Mierda, mierda! ¡Ya estamos ahí! ¡Ya estoy ahí! ¡Ready! ¡Go! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pum! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se ha comido! ¡¿Qué coño?! ¡Toma! ¡Pero si me he pasado! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena la que acabo de hacer! ¡WTF! ¿Cómo ha sido eso? ¡Te he pegado el viaje y salió volando para arriba! ¡Ha sido brutal! ¡Ha sido brutal! ¡Yo soy the rhythm of the night! Rampi, vete a pintar tu casa, tío. Luego en tu casa no eres capaz de pintar un cuarto, hijo de puta. ¡Que suprema, qué buena la que acabo de hacer! ¡No! ¡No es gitar! ¡No! ¡Toma! ¡Eres idiota! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Eres tontísimo, eres tontísimo! ¡Wei! ¡Nos vas a ganar los ganar estos unos unos, tío! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya vuelta le estoy quedando al resultado! ¡Que ha hecho ведad, tío! Toma. A mano. Soy el puto amo. Muévete, muévete, muévete. El truco es ir por arriba. Uno menos. Te voy a reportar, eh. Te voy a reportar por check. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? Que soy el puto amo, ¿no? Párate para este juego. La bomba. Toma. Yo no la quiero. Toma. Pa' ti. Va, tío. No me jodas. No, no, no. Manolo. ¡Oh! 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 No, no. ¡Oh! 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 Y dan otra vez, tío. ¡Adiós, chaval! ¡Qué remontada épica acabo de pegar! Antes no se ha dado cuenta que no querremos jugar por ahí. No, tío. Me está dando mucho asco, tío.